El sector construcción se ha visto fuertemente afectado en el municipio de Tola, departamento de Rivas, así lo afirman y respaldan obreros y dueños de ferreterías en este sector. Desde hace más de cuatro años, las construcciones importantes como grandes hoteles y restaurantes se han visto interrumpidos debido a la crisis del 2018 y la pandemia del COVID-19, lo que ha generado que muchos extranjeros se vean obligados a detener de manera indefinida este tipo de proyectos turísticos que brindan empleos a las personas de esta zona. No me equivoco, cuando alrededor como por unos cuatro años que se empezó, el problema que se ha parado pues algunas veces, pero bueno, se ha vuelto a reanudar pues a trabajar y bueno pues yo pienso que esa es una de las cosas pues que todos como comunitarios y gente que se beneficia de estos proyectos es lo que uno espera pues, que la situación mejore para para seguir adelante. Bueno, aquí estamos hablando de que hay como alrededor de unas 15, 16 personas, eran más pues pero como la situación pues del país, usted sabe cómo está, se ha venido reduciendo. Algunos ciudadanos tienen temor de que la situación del país empeore aún más y temen que la visita de turistas en Nicaragua e inversionistas extranjeros desaparezca en su totalidad. Con lo que respecta a los dueños de ferreterías de este sector, aseguran que los proyectos que generaban grandes ganancias a su negocio han varado, decayendo hasta en un 50%. Estamos insistiendo y tenemos la línea del cliente del diario, que es el que ha mantenido la estabilidad del negocio y la estabilidad de la mayoría de los trabajos que trabajamos para esta empresa. Anteriormente, ¿cuáles eran los clientes más fuertes, más grandes? Había un potencial que era, teníamos Iguana, había un proyecto ahí de más de 50 casas, todo era abastecido por nuestro jefe y por la empresa pues de él, desde un clavo hasta CIN, todo lo que tenía que ver en Obras Gris. Este era uno de los potenciales fuertes, que eso vino impulsando el crecimiento de la economía del negocio y la economía personal de mi jefe, ¿me entiendes? Y también teníamos Coacalito de la Isla y Rancho Santana. ¿Ya todos esos proyectos han parado? De manera relativa, porque usted sabe que siempre existe lo que es el mantenimiento de las obras en las que ellos iniciaron, de manera relativa han venido cesando proyectos, ¿me entiendes? Cesando las construcciones, pero no obstante, pues siempre se les ha vendido, pero no en la misma dimensión de antes. Con lo que corresponde a materiales de construcción, ha surgido un aumento significativo en la venta de algunos productos. Sí, porque por ejemplo, hace tres años el agujo cemento andaba en 310, ahorita se cotiza 360. Entonces, el hierro, el tres octavos, digamos, andaba en 1.200, 1.300 y ahora está en la cotización de 1.900 y hasta en 2.000 corvos, aquí está el de hierro de tres octavos, igual el de media anda en 2.000, 2.100, el de un cuarto, ahorita anda en 1.600, 1.700. Esto depende de la calidad, de la variedad de la calidad del material, porque hay hierro estándar y hay hierro semis estándares. Tenemos la esperanza que el micrófono tiene que dar un giro a lo inmediato, un cambio, que todos lo necesitamos. Desde el Departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!